Sipaquirá, el próximo viernes 2 de julio de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde realizaremos nuestra segunda jornada de reciclatón post-consumo. Estaremos ubicados en el Parque de la Esperanza en la estación del tren, para lo cual, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional CAR y el proyecto de ciclo-reciclo, recibiremos todos los residuos post-consumo y aprovechables, residuos como neveras, llantas, pilas, baterías, electrodomésticos y todos nuestros equipos de cómputo, para lo cual, invitamos a toda la ciudadanía para que desde nuestros hogares recolectemos estos materiales y el viernes 2 de julio hagamos la disposición final adecuada de estos materiales. Con estas acciones, recordemos que Sipaquirá es más verde y más sostenible con su apoyo.